¿Desea algo de cenar? Nana, ese niño va a desaparecer. La señora y yo podemos cuidarlo sin que nadie se entere. No, no. Francisca está loca. Ella piensa que es una desgracia que ese niño viva. Te lo aseguro. Francisca lo quiere desaparecer. Y usted, patrón, me lo llevaré lejos y vivirá. Si le tienes cariño a Diana, tráemelo en la madrugada sin que Francisca se dé cuenta. Sí.